oración a la divina providencia para el mes que comienza en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén divina providencia nada soy nada tengo nada valgo sin ti por eso yo lleno de fe y de confianza me acerco a ti a suplicarte que en este mes que principia hoy me concedas librarme a mí y a toda mi familia de todo mal de todo peligro de todo accidente de toda desgracia de toda ruina de toda miseria pobreza escasez deudas económicas nos libres de una muerte repentina y de morir sin los santos sacramentos bendice nuestra familia bendice nuestros trabajos bendice nuestros negocios y que estos tengan prosperidad por tu infinita bondad y misericordia que cada peso que llegue a nuestras manos no lo multipliques y no lo hagas rendir que no falte el trabajo en nuestra familia y que no falte el pan de cada día concédenos siempre la unión en nuestra familia concédenos siempre la paz en nuestras familias y también concédenos el sustento económico diario y una buena salud todo te lo pedimos divina providencia por la poderosa intercesión de nuestra madre santísima así sea dios provee dios proveerá la misericordia de dios no nos faltará amén